Muy buenas y bienvenidos al show de Ucumbe número 289 Hoy es jueves, 1 de agosto, iba a decir julio, 1 de agosto de 2019 y os traemos un programa con mucha música, mucho talento y con cine, como siempre Así que aprovechamos antes de empezar el programa para dar la bienvenida a todos aquellos que nos oyen a través de las ondas de radio o Cionews a aquellos que nos veis a través de Facebook o Youtube especialmente estos últimos, os vamos a pedir que le dejéis un buen like os suscribáis, activáis la campanita y escribáis algo en la cajita de comentarios y si ya lo compartís por vuestras redes sociales, ya será la repera Pues, no lo hacéis, venga, hacedlo, que empieza la cabecera, aprovechad mientras eso bienvenidos va a comentar el show ¡Gracias! ¡Gracias! Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último, eso, que has pasado por alto Ponte al día, Mr. Ucumbe y la voz silenciosa lo hacen posible Cada día, de 21 a 30 a 22 a 30 horas peninsular española ¿Te apetece? ¡Claro que sí! Te estamos esperando ¡Ven y ponte al día! Pues bienvenidos al show de Ucumbe, yo soy Mr. Ucumbe y me podéis encontrar en las redes sociales como arroba MR Ucumbe, también os podéis encontrar en las redes sociales del canal como arrobasmoceonews y visitad nuestra página web oceonews.com Hoy empezamos con el último día de la sección Dale al talento Un espectáculo que hicieron unos jóvenes con cáncer que lo han superado Viene de la mano de la Fundación Dirección Solidaria Y hoy vamos a ver el último fragmento de esta sección, de esta fundación que ha colaborado con nosotros y nosotros hemos colaborado con ellos En este caso vamos a ver un trocito de ese espectáculo que es el canto final de la coral ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Let's go down, down in the river to pray I went down in the river to pray Standing on the ground to go in a cruz on the way The starry crown, good Lord, show me the way Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray Muchas gracias a la Fundación Diversión Solidaria que durante estas últimas semanas hemos estado colaborando con ellos para dar difusión a ese espectáculo de Dale al Talento Ahora nos vamos de festival y nos vamos al Starlight en esta ocasión con Don Patricio ¡Gorda! ¡Gorda! Don, 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 don Patricio más rápido, más rápido pues súper contento en plan yo también estuve viviendo hace poco en Málaga y volver aquí para mí significa muchísimo, en verdad me pone... me encanta Sí, 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 yo subí un poquito la camiseta, también sorpresita me tenían los chicos de Locoplaya conmigo y estuvimos los tres ahí en el escenario hasta el final, con colchonetas y pistolas de agua. ¡Oh, qué fue! Soy Don Patricio, mami. Nos acabamos de bajar del Starlight y todo a booty. Y esto era Don Patricio en el Starlight de Marbella. Y ahora vamos a hablar del Concert Music Festival. Vamos a descubrir cuáles son los espectáculos que acoge este festival. En un lugar de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! Me dibujabas mapas sin coordenadas. ¡Gracias! 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 Un tráiler, un avance, un making of En este caso, es una película que se estrenará en octubre, si no me equivoco Y que se llama Día de lluvia en Nueva York Me ha tocado entrevistar a Roland Polar ¡Oh, qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus? No, es en Manhattan Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial Lo sé, va a ser una pasada ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Si no llueve Es de lejos el director norteamericano más interesante Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito? ¿De qué? No puedo ir a comer ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística Es una exclusiva Gatsby, qué alegría verte ¿Qué tal? Pues nada, aquí intentando hacer un clásico del cine negro moderno Vale, genial ¿Quieres salir? Hola ¿Empezamos ya? Oye, ¿te quedas con la boca cerrada? Tengo novia, Chan Creo que no soy capaz Escena 19, toma 3 ¡Acción! Josh, se está empezando a llover Y corten ¿Ves? Sabía que podías No se lo diré a tu novia Ashley, ¿qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora Resulta que la película ha costado 70 millones y Rolly no está nada contento ¿Le llamas Rolly? Sí, y Ted y yo tenemos que encontrarle antes de que le dé una de sus locuras ¿Quién es Ted? ¿Era tu novio? Sí Es algo excéntrico ¿Rolly? Ay, me muero Eres Francisco Vega ¿Eso es bueno o malo? Mi amiga cree que eres lo mejor que se ha creado después de la pastilla del día después Francisco Vega se ha dejado ver en la ciudad con su nueva conquista Mi novia me ha plantado por un actor de cine Uff ¿Y qué haces aquí sola? Que los sueños se cumplan ¿Cómo lo haces? Son 500, encanto ¿Querrías ganarte 5.000? Madre, ella es mi novia, Ashley Enright Madura y búscate un oficio ¿Crees que ese pibón va a vivir sin nada que llevarse a la boca? Qué acertada expresión Tiene un reportaje muy potente entre manos Se toma en serio su trabajo No debería ingerirlo con tanta copiosidad Me vuelvo apasionada, agresiva, absurda, todo Hola, Ashley Ahora no puedo hablar ¿A qué viene tanto secretismo? A no ser que te traigas algo entre manos A no ser que te traigas algo entre manos Esto es la vida real La vida real está bien para los que no pueden llegar a más En principio iba a ser una entrevistita de nada Y al final hemos perdido todo el maldito fin de Porque detrás hay un gran reportaje Quítate la gabardina No puedo, no llevo nada debajo Día de lluvia en Nueva York La próxima película de Woody Allen Que se estrenará el 4 de octubre aquí en España Hemos llegado al final del programa de hoy Esperamos que os haya gustado Nosotros volvemos mañana con un nuevo show de kume No sin antes recordaros que Ya tenéis a vuestra disposición Un nuevo Telecine Edición en Facebook Y en Ocio News Plus Y que a las 9 y media estaremos en directo En Ocio News Extra Y en diferentes radios Con el Ponte al Día Para ponerte al día de las noticias Más interesantes por besos del día Así que nosotros nos despedimos Esperamos veros mañana Tiene tu felicidad Te estaba buscando Por la calle gritando Con lukume cantando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Aquí contigo cantando Oh no Ellos sin ti Ellos sin ti